Este vino no es un vino cualquiera, porque cuando compartes un vino, un momento cualquiera se convierte en una tarde de confidencias y risas, en vuestra noche favorita de la semana, o en una quedada con amigos sin horarios ni reloj. Porque cualquier momento con vino no es un momento cualquiera. Tómate las cosas con vino.